Jesucristo vive hoy, serie, la persona de Jesucristo. Aunque el proceso de injertar es sencillo, es muy delicado. Es necesario tener cuidado de que haya contacto limpio, estrecho y sin estorbos entre el árbol y el injerto. El más pequeño filamento interpuesto impide que la vida del árbol fluya en la rama. Cuando el injerto débil y sin vida se une al tronco, la vida del árbol comienza a transmitirse y a nutrirlo. Gradualmente el tronco crece dentro de la rama y con el tiempo produce flor y fruto. Entonces parece que dijera, ya no vivo yo, mas el árbol vive en mí. Y la vida que ahora manifiesto como flor y fruto y follaje la vivo por estar unido al tronco. Al cual fui injertado, si me cortan del tronco, me muero. ¿Para qué recibir a Cristo? Vamos a ver tres razones por las cuales debemos recibir a Cristo. La primera es para que entre a nosotros, como lo dice Jesús en Apocalipsis 3.20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El mensaje de Apocalipsis 2 y 3 está dirigido a las iglesias. Esto sirve para enfatizar el hecho de que ser solamente miembro de la iglesia no ofrece una garantía o una seguridad de una relación correcta con Jesucristo. Cuando alguno invita a Jesucristo a entrar en su corazón, a ser su Señor y Salvador, confesando su pecado y su necesidad de perdón, Él contesta esa oración y entra a su corazón y a su vida. ¿Por qué? Una de las principales razones por las que Él contesta esa oración es que así Él nos da poder. La vida cristiana es más que difícil, es humanamente imposible. Jesucristo es el único que la puede vivir. Cuando Él está dentro de ti, Él quiere vivir la vida cristiana, vida que sólo Él puede vivir. A través de ti, Él quiere pensar con tu mente, expresarse a través de tus emociones, hablar a través de tu voz, a pesar de que no estés consciente de eso. La vida cristiana no es el cristiano tratando de imitar a Cristo, sino Cristo impartiendo y viviendo su vida a través de Él. ¿Por qué la vida cristiana no consiste en esforzarse en ser como Jesucristo y ser ayudados por Él? Es muy triste, pero la mayoría de los cristianos y la gente en general piensa esto, que ser cristiano es tratar de ser como Jesús, esforzarse por ser como Jesús, ser ayudados por Jesús. Algunos hasta dicen, no, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no está en la Biblia, eso no es cierto. De hecho, la entrada a la vida cristiana es a través de la muerte. Nosotros tenemos que morir y a través del bautismo es cuando demostramos y cuando le decimos a Dios que hemos muerto al pecado y resucitamos a una nueva vida con Cristo. Y en esta nueva vida no se trata de nosotros hacer las cosas, sino de dejar a Jesucristo que las haga. El asunto aquí no es qué tanto me esfuerzo, el asunto aquí es qué tanto me rindo, qué tanto estoy dispuesto a entregar para que sea Jesucristo en mí. Hay un esfuerzo que sí cabe, pero es un esfuerzo en la gracia. Pablo le dice a Timoteo, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia. Pero es muy diferente el esfuerzo en la gracia al esfuerzo humano. Un esfuerzo humano, por ejemplo, puede ser de aquel que ahorra cada semana una parte de su salario porque quiere adquirir un auto y gana muy poco y lo poquito que ahorra se va a tardar cinco o seis años pero sí es posible que tengan que endeudarse para conseguir ese auto. Pero la gracia no es así. En la gracia el auto nos es dado. Y como nos fue dado, nuestro esfuerzo ahora consiste en aprender a conducir el auto, en sacar una licencia de conducir, en pagar la tenencia y los derechos del auto, en hacer la verificación, en darle mantenimiento al auto. Mi esfuerzo no es para conseguir algo. Mi esfuerzo es porque ya me fue dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Y el cristianismo es precisamente eso. Dejar que Jesucristo viva su vida en nosotros. Que Jesucristo vea a través de nuestros ojos, hable a través de nuestra boca, oiga la necesidad a través de nuestros oídos, que Dios toque con nuestras manos y camine con nuestros pies. En las iglesias, en casas en China, ellos tienen una costumbre hermosa. Ellos a cada persona que se entrega a Cristo, que se bautiza, todos dan gritos de júbilo porque dicen, Jesús ya tiene dos pies más, una boca más, dos ojos más, dos oídos más, para seguir viviendo su vida en esta tierra. Y ellos, no en todas partes, pero en la mayoría de las iglesias en casas en Chinas, cada nuevo creyente hace un compromiso con Dios de darle el diezmo de su vida, de darle siete años, no inmediatamente, sino en el tiempo de Dios. Y son enviados siete años a la obra misionera de tiempo completo. O hay quienes lo hacen seis meses, un año, seis meses, otro año, hasta completar los siete años. Pero es maravilloso saber que es Jesucristo quien tiene que vivir su vida en mí. Y ese es el cristianismo, es Jesucristo viviendo su vida en nosotros. Jesús murió por nosotros a fin de darnos su vida a nosotros para poder vivir su vida en nosotros. Segunda razón por la cual es necesario recibir a Jesucristo es para que viva su vida en nosotros. Galatas 2.20 lo dice. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana no es lo que tú hagas por Cristo, sino lo que Él hace en y a través de ti. La tercera razón por la cual tenemos que recibir a Cristo es para que podamos dar fruto. Galatas 5.22.23 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Veamos ahora la necesidad de que Jesucristo vive en mí. ¿Por qué es necesario? Primero, porque sólo en Él tenemos vida. Eso lo dice Galatas capítulo 2, versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús necesita vivir en nosotros, porque si no, no somos de Dios, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Tercer razón, Jesús necesita vivir en nosotros porque somos pecadores. Romanos 7, del 18 al 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Cuarta razón, porque Cristo necesita vivir en nosotros, es porque Él es la vida misma. Filipenses 1, 21. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Y la quinta razón, porque Él necesita vivir en nosotros, es porque sólo su vida vence. Filipenses 4, 13. Lo que hace del cristianismo más que una religión, un sistema ético, o un sueño ideal, es el hecho de que Cristo es la esencia, y el que hace que dé resultado. porque no se trata de nosotros tratar de ser como Cristo, de ser ayudados por Cristo, tener su poder o trabajar para Él, sino de que Cristo viva su vida en nosotros. Esto es por fe en su palabra, y no depende de nuestros sentimientos, emociones, o de las circunstancias favorables. ¿Por qué no debemos confiar en los sentimientos, y en las emociones, en nuestra relación con Dios? Pues primero que nada, porque la escritura nos lo dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En muchas ocasiones, el Espíritu Santo nos instruye, a no confiar en nuestra propia prudencia, a no ser sabios en nuestra propia opinión, nuestros sentimientos cambian, nuestras emociones varían, y nos dan mucha inestabilidad. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios, en lo que está escrito, a pesar de que sintamos otra cosa, o nuestras emociones estén en contra, porque vamos a ser probados. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios, y si no entendemos que la promesa que Dios nos ha dado es firme, que Dios es fiel, que Dios nunca ha fallado en cumplir una sola promesa, entonces nuestros sentimientos nos van a desanimar, nos vamos a desalentar, a desilusionar, y vamos a terminar fracasando. Dios le dio una promesa a José, esa promesa es de que él iba a estar en autoridad sobre el mundo entero. ¿Qué es lo que pasó en su vida? Pasó por muchas tribulaciones, vendido por sus hermanos, después calumniado, cayó preso, pero él nunca perdió su confianza en Dios, y él se mantuvo firme. De igual modo, Dios le dio una promesa a David, el profeta Samuel fue y lo ungió como rey, le dijo, tú serás el rey de Israel, ¿y qué pasó después de eso? Lo persiguió el rey Saúl, lo quería matar, tuvo que andar escondiéndose en cuevas, tuvo que andar errante más de siete años, pero David era un varón conforme al corazón de Dios, que sabía que Dios era fiel, eso no quiere decir que no nos duele, eso no quiere decir que no lloramos, si leemos los salmos, David abre su corazón, y siempre le dice a Dios cómo se siente, y saca toda su tristeza y su amargura, pero podemos ver en cada salmo donde se queja, podemos ver en cada salmo en donde él expresa el dolor y la tristeza que siente, que él está confiando, que él está esperando en la fidelidad de Dios, porque es Dios es fiel a su palabra, tenemos que confiar en la palabra de Dios, si hemos recibido a Jesús, Jesús está dentro de nosotros, lo sintamos o no lo sintamos, a veces sentimos cuando es un día feriado, por ejemplo en martes parece sábado, si parece sábado, pero es martes, porque parece, pero no lo es, las apariencias engañan, los sentimientos engañan, las emociones traicionan, debemos fundar nuestra fe, nuestra vida en la palabra de Dios, y si Dios lo dijo, si Jesucristo lo dijo, así es y pase lo que pase, aunque todo a mi alrededor me diga lo contrario, aunque todo esté de cabeza, aunque el mar y las olas estén azotándose, yo tengo que confiar que en mi barca viene Jesús, y si Jesús viene en mi barca, mi barca no se va a hundir, porque se hundiría Jesús, pero mi confianza debe estar puesta en la palabra de Dios, porque el justo por la fe vivirá, no por los sentimientos, no por las emociones. La gran diferencia entre el cristianismo de nuestros días, y aquel del que leemos en la Biblia, está en lo que para nosotros es una narración de hechos remotos, para ellos era una experiencia real, nosotros tendemos a hacer del cristianismo un código ético, mientras que aquellos hombres experimentaron un cambio tan radical en sus vidas, que no vacilaron en llamar a esto, Cristo viviendo en ellos. Una simple reforma moral, no podrá explicar la transformación y la vitalidad exuberante de sus vidas, prácticamente somos forzados a admitir la explicación de ellos, que ya no vivían ellos, más Cristo vivía su vida en ellos, y se manifestaba a través de ellos. Al vivir Cristo en nosotros, lo tenemos todo, en vez de vivir pidiendo amor, paciencia, etc., debemos hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Jesús es el único que suple y satisface plenamente toda necesidad humana. ¿Por qué es incorrecto pedirle a Dios en oración que nos dé paz, amor, poder y sanidad? Yo he escuchado esto a través de décadas, que muchos cuando oran le dicen, dame paz Señor, o dame amor por mi esposa, o dame amor por mis hijos, o dame poder para quitarme este mal hábito, o sáname Señor, sáname. Es increíble como los discípulos de Jesús tenían bien claro, ¿Qué era el mensaje que les había dado Jesús? Si le pedimos paz a Dios, ¿Qué no hemos leído que Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy? La paz ya nos fue dada. Si le pedimos amor, ¿Qué no hemos leído? ¿Qué ignoramos la escritura que dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado? Si le pedimos poder, ¿Qué no hemos leído que Dios no nos ha dado espíritu, ni espíritu de esclavitud, ni espíritu de debilidad, sino espíritu de poder? ¿Que el poder de Dios ha venido sobre nosotros por el Espíritu Santo? ¿Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? ¿Y qué no hemos leído cuando le pedimos sanidad a Dios? ¿Que esté escrito que por sus heridas fuimos sanados? ¿Que por sus llagas hemos sido sanados? A veces estamos en un canal diferente y eso demuestra que no hay fe. Si alguno tiene falta de sabiduría dice pídala a Dios y él le dará abundantemente y sin reproche. Dice pero pida con fe, no dudando nada. Y si yo no tengo clara cuál es la fe, porque la fe es creer a lo que Dios ha dicho, la fe es una acción obediente a lo que Dios ha dicho. Y no tengo claro lo que Dios ha dicho, no tengo claro lo que Dios me ha dado. Dios ya nos ha dado la paz, Dios ya nos ha dado el amor, el poder y la sanidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que echar mano de la vida eterna, tenemos que por fe apropiarnos de esa paz, de ese amor, de ese poder, de esa sanidad que ya está dentro de nosotros. Diga el débil, fuerte soy, diga el que está triste, soy gozoso por Cristo, gózate en el Señor. Pablo se los dijo varias veces a los filipenses, gócense en el Señor. Y él estaba preso en una mazmorra, encadenado, sentenciado a muerte. ¿Por qué? Porque él tenía claro que no son las circunstancias, que no es lo que ven mis ojos, sino es lo que está escrito. Hace muchos años leí un libro maravilloso de un joven que se fue allá a Indonesia, a unas islas. Dios lo envió hacia allá y de pronto el hijo de uno de los principales en esa isla estaba muy grave y Dios le mandó a este joven, ve y sánalo. Y este fue y este estaba enfermo, estaba con fiebre, una enfermedad que mataba a la gente. No había ni medicina y la ciudad más cercana estaba a días de camino desde allí. Ya todo mundo sabía que se iba a morir. Y él empezó a orar, empezó a pedirle a Dios, sana este joven, Señor, ten misericordia, sana este joven. Y él estaba solo con el joven y escuchó una voz que le dijo, ya no digas mentiras. Y él volteó y dijo, ¿Quién me habla? ¿Cuáles mentiras? Pues el joven está enfermo y otra vez escuchó, eso es mentira. Y recordó la palabra de Isaías 53 que dice que por las llagas de Jesús ha sido sanado, que si le decimos a un árbol que se desarraiga y se planta en el mar o en el mar o a un monte, no se obedecerá y nada le será imposible, dijo Cristo. Y entonces entendió que la verdad está por encima de la realidad. La realidad era que el joven estaba enfermo a punto de morir con la fiebre muy alta. ¿Qué es la verdad? La verdad es que Cristo ya lo sanó. Hace dos mil años llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y por sus llagas, por sus heridas, hemos sido sanados. Y entonces le vino la revelación y en vez de pedir sanidad empezó a dar gracias y a declarar la sanidad y Padre gracias porque en Cristo Jesús Él es sano porque tú ya llevaste esta temperatura, esta disentería, esta malaria, tú ya lo sanaste en el nombre de Cristo Jesús y el papá entró y cuando entró le estaba dando una convulsión al hijo, preguntó ¿Qué pasa con mi hijo? Y este joven lo que le dijo ya lo sanó Dios, dijo ¿Cómo que lo va a sanar Dios? Si mira cómo está, se convulsionó y se desmayó, el papá pensó que estaba muerto y empezó a discutir con este joven me hubieras dejado llevarlo con el brujo, yo te dije y empezaron allí a discutir y el joven le decía es que mire Cristo dice y la palabra y de pronto oyeron la voz del joven atrás de ellos que decía tengo hambre, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están discutiendo? Dios hizo una sanidad completa, total, Dios hizo un milagro y eso sucede cuando echamos mano, cuando confesamos la palabra, cuando confesamos con fe, no mi realidad, puede ser que tu realidad sea que tienes deudas, puede ser que tu realidad sea que estás enfermo, que estás triste, puede ser que tu realidad sea que estás solo, puede ser que tu realidad sea que eres débil, pero cuál es la verdad todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo está conmigo, Él ya me sanó, Dios es el dueño del oro y de la plata y empiezo a confesar la palabra de Dios y entonces voy a ver la gloria de Dios, eso es creer y eso le dijo Jesús a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ya no le pida a Dios paz, ni amor, ni poder, ni sanidad, declare la verdad, declare la palabra, Cristo está en usted, el dueño de todo vive en usted, mejor concéntrese en vivir para su Señor y todo lo demás como dijo Jesús busca primero el reino de Dios y el reino de Dios tiene un rey y ese rey es Jesús y todas las cosas paz, amor, poder, sanidad te seguirán, te vendrán por añadidura. el reino de Dios está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron ya y aquí todas son hechas nuevas gracias Señor así así se inicia el primer amor el que está en Cristo es nueva la criatura la criatura las cosas viejas pasaron ya y aquí todas son hechas nuevas así se inicia así se inicia el primer amor en Cristo vivimos en Cristo morimos y así redimimos el mal que hicimos su sangre nos limpia de todo pecado y así el pasado queda como puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes y primeramente no ata al hombre fuerte entonces saqueará su casa el que no está conmigo está contra mí el que está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron ya gracias señor y aquí todas son hechas nuevas así se inicia el primer amor en Cristo vivimos en Cristo morimos en el redimimos el mal que hicimos su sangre nos limpia de todo pecado y así el pasado queda sepultado en Cristo vivimos en Cristo morimos y en el redimimos el mal que hicimos su sangre nos limpia de todo pecado y así y así el pasado que va sepultado gracias gracias señor Veamos ahora el propósito de que Jesucristo viva en mí Hay 10 propósitos El primero de ellos es para que conozcamos al Padre De acuerdo a Juan 14 del 8 al 9 Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy Los que me han visto a mí han visto al Padre Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? El segundo propósito es para darnos satisfacción total Juan 7, 38 al 39 Todo el que crea en mí puede venir y beber Pues las Escrituras declaran De su corazón brotarán ríos de agua viva Con la expresión agua viva se refería al Espíritu El cual se le daría a todo el que creyera en Él Pero el Espíritu aún no había sido dado Porque Jesús todavía no había entrado en su gloria El tercer propósito de que Cristo vive en mí es para darnos sus recursos Juan 20, 21 al 22 Una vez más les dijo La paz sea con ustedes Como el Padre me envió a mí Así yo los envío a ustedes Entonces sopló sobre ellos y les dijo Reciban al Espíritu Santo El cuarto propósito de que Cristo vive en nosotros es para estar con nosotros hasta el fin Como Él lo expresó en Mateo 28, 20 Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre Hasta el fin de los tiempos El quinto propósito es para que nos conozcamos Segunda de Corintios 13, 5 Examínense para saber si su fe es genuina Pruébense a sí mismos Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes De no ser así Han reprobado el examen de la fe genuina Sexto propósito para hacer esperanza de gloria a otros Colosenses 1, 27 Pues Él quería que su pueblo supiera Que las riquezas y la gloria de Cristo También son para ustedes Los gentiles Y el secreto es Cristo vive en ustedes Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria Séptimo propósito para que vivamos sólo para Él Colosenses 3, 1-4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo Póngan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Pues ustedes han muerto esta vida Y su verdadera vida está escondida con Cristo En Dios Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes Sea revelado a todo el mundo Ustedes participarán de toda su gloria Octavo propósito de que Cristo vive en nosotros Para darnos de su espíritu Primera de Juan 3, 24 y 4, 13 Los que obedecen los mandamientos de Dios Permanecen en comunión con Él Y Él permanece en comunión con ellos Y sabemos que Él vive en nosotros Porque el Espíritu que nos dio Vive en nosotros Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba De que vivimos en Él Y Él en nosotros Noveno propósito de que Cristo vive en nosotros Para darnos vida Primera de Juan 5, del 11 al 12 Y este es el testimonio que Dios ha dado Él nos dio vida eterna Y esa vida está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Y décimo propósito Por el cual Cristo vive en nosotros Para darnos de su amor Primera de Juan 4, del 15 al 16 Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios Dios vive en ellos Y ellos viven en Dios Nosotros sabemos Cuánto nos ama Dios Y hemos puesto nuestra confianza en su amor Dios es amor Y todos los que viven en Dios Y todos los que viven en Dios Y Dios vive en ellos Cristo es mejor que todas las riquezas, bendiciones, poderes o placeres del mundo A veces perdemos de vista esto Y nos preocupamos por lo que no debemos Recordemos que las circunstancias externas En nada cambian el hecho de que Jesucristo vive dentro de nosotros Por eso los primeros cristianos pudieron vivir para Cristo y morir por Cristo Porque sabían que Él estaba en, con y a favor de ellos Pasara lo que pasara Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado Dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba También lo acompañaban otras barcas Se desató entonces una fuerte tormenta Y las olas azotaban la barca Tanto que ya comenzaba a inundarse Jesús mientras tanto estaba en la copa Durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron Maestro, gritaron ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó Reprendió al viento y ordenó al mar Silencio Cálmate El viento se calmó Y todo quedó completamente tranquilo ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen ¿Por qué si Dios es bueno y amoroso permite que vengan a nuestra vida tribulaciones y tragedias? Esta es una pregunta que atormenta a muchos A muchos cristianos particularmente Muchos piensan que si se entregan a Cristo Si se consagran Si lo buscan y se portan bien Y viven en santidad Y oran más Y sirven más Y cumplen más el propósito de Dios para sus vidas Ya no les va a venir ningún mal Pero están totalmente equivocados Ese es un evangelio diluido Ese no es el evangelio de Cristo Si podemos ver en la escritura El primer libro que fue escrito cronológicamente fue el libro de Job Cuando Abraham fue llamado por Dios Abraham ya conocía el libro de Job Moisés, el pueblo de Israel Ellos conocían el libro de Job Y el libro de Job responde una pregunta fundamental ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué los justos sufren? Porque Job era el hombre más bueno El hombre más espiritual de todo el mundo Dios mismo testificó de él No hay otro más espiritual que tenga temor de Dios Es un varón justo Es un varón temeroso de Dios Y apartado del mal Testificado por Dios Sin embargo Dios permitió un sufrimiento Y un quebrantamiento terrible sobre Job 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 no se quejó Job no atribuyó a Dios despropósito alguno Si le dolió a Job Si lloró Si usted lee Job capítulo 3 Allí él dice Maldito el día en que nací Y él saca todo el dolor Y él saca toda la frustración Pero en medio de su dolor Pero en medio de su dolor y en medio de toda la tristeza que él manifestaba Jamás atribuyó a Dios despropósito alguno Esa fue la clave de la victoria en la vida de Job Que él no le atribuyó a Dios despropósito alguno ¿Qué significa eso? Que él sabía que Dios tenía un propósito Que él sabía que Dios sabía lo que estaba haciendo Lo único que quería Job era saber qué quería Dios Él únicamente quería conocer la razón por la cual había permitido eso Sus tres amigos llegaron Y los tres amigos lo empezaron a acusar Algo escondes Debe haber algún pecado Nadie sufre lo que tú Porque casi todo mundo asocia La tribulación y la tragedia con el pecado Y esto desconcierta a muchos Que cuando mejor se están portando Que cuando más espirituales son Es cuando más sufrimiento viene a sus vidas ¿Por qué? Porque no han entendido Que es necesario Que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Porque no han entendido Que Jesús prometió En el mundo tendrán aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo Las tribulaciones Las tragedias Tuvieron tres propósitos en la vida de Job Y también tienen tres propósitos en nuestra vida Al final del libro Se ve que Job Reconoce que es pecador Él se sentía bueno Él pensaba que porque era muy espiritual Él era bueno Y sin arrepentimiento No iba a entrar al cielo Porque el arrepentimiento Es la entrada al reino de los cielos Entonces Él en su propia justicia No era suficientemente bueno Porque no hay justo ni a un uno Todos hemos pecado Y entonces Él se comparaba con los demás seres humanos Y era el mejor Pero cuando se comparaba con Dios Pues se dio cuenta que era polvo y ceniza Por eso dijo Por eso dijo Me arrepiento En polvo y ceniza La verdad es que las tribulaciones Las tragedias La tribulación Nos hacen humildes Nos amansan Nos suavizan Nos damos cuenta Que no somos mejores que nadie Y que si algo tenemos de bueno Es porque Dios nos lo ha dado El segundo propósito En la vida de Job Fue que él no conocía a Dios Lo suficientemente bien Job dijo De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Fíjate El hombre más espiritual de la tierra No tenía una relación profunda con Dios Y no conocía a Dios Como lo debería conocer La verdad Los tiempos de tribulación De hambre De necesidad Son tiempos de una intimidad Increíble con Dios Las lágrimas nos limpian Usted puede ver los salmos Los salmos más hermosos Que David hizo Era cuando en más tribulación estaba Porque el segundo propósito De las tribulaciones De las pruebas Es que podamos conocer a Dios Más íntima Y más profundamente Y el tercer propósito De la tragedia De las tribulaciones En la vida de Job Que es el mismo propósito Para nosotros Es que su fe aumentó Por eso es que dijo Ahora conozco que todo lo puedes Y que no hay nada Que se esconda de ti Y entonces nuestra fe aumenta Nuestra fe crece Porque las tribulaciones Son el fuego Que alimentan La hoguera de la fe Que va creciendo Las tribulaciones Son la gasolina Que hacen que la fe Se vaya a toda velocidad Y crezca Las tribulaciones Alimentan la fe Para que la fe Se haga fuerte Entonces Dios permite Que las tribulaciones Y tragedias Vengan a nuestra vida Para bendecirnos Con el arrepentimiento Para bendecirnos Con conocerle más Y para bendecirnos Con que nuestra fe Aumente Entonces Si Cristo está en nosotros Todo lo que sucede En nuestra vida Es para nuestro bien Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados ¿Qué hace Jesucristo hoy? Lo mismo que ayer Y lo mismo que hará Por ti hoy Sanidades Señales Maravillas Y prodigios Confía en Él Y entrégale Todas tus ansiedades Y problemas Jesús vive Y sigue haciendo milagros El día de hoy Él Es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos ¡Gracias!